Señorías, hay que retomar la única vía posible, que es la política, la del diálogo, la de negociación y el pacto, amparado lógicamente por nuestra Constitución. Señorías, llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas que tienen que ver con la vertebración de nuestro modelo de convivencia. Llevamos demasiado tiempo acumulando agravios, demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso. Así que lo que propongo a esta Cámara, señorías, es recomenzar. Necesitamos recomenzar, retomar nuestro diálogo político en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar la senda del diálogo, la negociación y el pacto porque es nuestra obligación y nuestro deber porque se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que merecen vivir en un país unido en su diversidad, no fracturado y confrontado. Todos sabemos que es necesario el diálogo, que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro, de la atención a sus razones, que no hay otra forma de resolver este conciencioso, que no hay otra vida, otra vía, mejor dicho, que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola tampoco basta y lo hemos visto. La ley es la condición, el diálogo es el camino. Si queremos comenzar a trabajar honestamente, partamos ya de esas dos premisas. Hablamos un diálogo honesto amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal. Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o de sentir la identidad nacional. Esta circunstancia no es nueva, era conocida por los constituyentes que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza. La clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto. Hoy existe, señorías, en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto a las instituciones catalanas, o, mejor dicho, centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad. Existe. Existe otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado y tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra. Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos libres independentistas sobre la España constitucional. Y yo me incluyo entre ellos. Y esos sentimientos pueden tener mayor o menor racionalidad. Pero son innegables. Existen. Y son el resultado de la incapacidad política y el abandono de la vía política para resolver un conflicto que es de naturaleza política. No solo en el acomodo institucional de la diversidad de las identidades que tiene nuestro país, sino de las debilidades y de los desgastes acumulados de nuestro sistema autonómico que debemos corregir. Esta, señorías, es una crisis heredada de la que ya advirtió el Partido Socialista estando en la oposición y que asumimos con toda lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y España. Justamente porque partimos de puntos distantes, necesitamos más que nunca este Parlamento. Necesitamos más que nunca sentarnos a hablar. Precisamente por eso necesitamos más que nunca diálogo. Nuestras orientaciones difieren, pero los problemas que padecemos, señorías, si lo pensamos realmente, son los mismos. La contaminación, el cambio climático no hacen distinción entre las izquierdas y la derecha. Ni siquiera distinguen entre quienes creen o no creen en sus efectos. Por eso es necesario un pacto para reducir las emisiones de CO2 y que se establezca, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de zonas libres de emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. De la educación, de la cultura, de la ciencia, de la investigación, depende en buena medida el futuro de nuestro país. Y al signo de ese futuro no habrá distinciones, o no hará distinciones, mejor dicho, entre progresistas y conservadores. Desde el Gobierno no pediremos a nadie que renuncie a sus principios, señoría. No lo vamos a hacer. Solo les vamos a pedir que renuncien a su sectarismo. Gracias.